Habló Gabo de Romero, Gabo, a ver A ver Fernando Gabo Pará, ¿se sabe lo que dijo Gabo ya o no? ¿Ya está el video o no? Déjame ver si lo puedo escuchar a él A ver, quiero escuchar lo que dijo Más que ver el cosa A ver, a ver, a ver Bueno, no está el video pero tengo el texto Por lo menos, ya fue, voy a leer Tanta, habló el paja A lo que dijo Gabán ¿Qué va a ser? Son momentos que hay que atravesar Y la verdad que molesta porque Creo que todo el segundo tiempo lo jugamos en Campodello Y las cosas son así A veces cuando no se dan a la mínima Te hacen gol Y bueno, después cuesta Y cuesta y ya se hace más difícil Y se intenta Pero bueno, hay que seguir No queda otra, ya lo dije Y no sé si querés que te vuelva a repetir lo mismo Acá no hay mucha vuelta, hay que seguir laburando Y bueno, tenemos un partido importante el miércoles Y ya hay que meter la cabeza ahí Se quejaban con la mano, ¿no? Porque le habían anulado a Milton Un gol muy similar con otro criterio Frente a Argentino Juniors Es que siempre hay una explicación para darle al futbolista Y al final nunca terminamos de entenderla Con qué criterio Las manos son mano, cuándo son mano, cuándo no Pero eso al final son Son cosas que pasan en el fútbol Si entramos en esa Hay mucho Hay mucho y habría mucho para hablar Pero no podemos entrar en esa Tenemos que pensar en nosotros ahora En seguir haciendo Lo que venimos haciendo, trabajando ¿Me dio alguna explicación el árbitro como capitán? No, pero a ustedes se las tiene que dar Él tiene que dar las explicaciones ¿Qué tiene que dar? ¿Por qué? Justifica A veces cuando es mano dicen una cosa Cuando no es mano es otra En la cancha nuestra la va a ver el árbitro A la jugada en la tele Acá no la va a ver Del VAR te dicen que no es mano Yo por lo que escuché no la vi Por lo que escuché me comentaron que había sido mano clarísima Pero bueno, a veces el VAR decide de lejos A veces el árbitro Entonces al final no se entiende Pero no es excusa Perdimos Y somos responsables Y hay que cerrarse Y laburar que el miércoles tenemos una final La última El Boca del segundo tiempo Hasta que se desató todo eso ¿Es el que quizás quieren ustedes y quiere Gabo? Sí, sí Por eso digo El segundo tiempo hay cosas positivas Muy buenas que hicimos A veces cuando se atraviesan momentos difíciles Pasa eso Pero no hay que aflojar Hay que seguir Hicimos cosas muy buenas La verdad que Como te digo Jugamos todo el segundo tiempo en el campo Pero usted Boca no te fue a jugar muy bien La verdad no quiero que haga como un antifugio No quiero que me digan Dale No existe más el 4-4-2 Pero me tienen podrido los liristas De verdad ¿Qué es jugar bien para ustedes? Tener la pelotita y llegar 2-0 perdimos en el segundo tiempo 2-0 me tiraron Hay que saber defender también para jugar bien O jugar bien es tener la pelota y se tiró un centro Defiendan bien para jugar bien Ellos estaban con la ventaja del gol Y eso muchas veces Te da una energía más para defenderte Como se defendieron todo el segundo tiempo Y bueno No se pudo entrar ¿Qué va a hacer? Gracias Eddie Hay que seguir Chao A ver esto No, es partido a partido Cada uno se gana el lugar para en el equipo En el entrenamiento Y lo voy a decir siempre Y siempre fue así Trato de que todos tengan la mentalidad De que pueden jugar Y también se lo dije a los futbolistas Por eso lo repito acá De que el equipo que inició hoy No es el equipo que va a terminar No es el equipo que va a jugar al próximo partido Porque constantemente Busco alternativas Y trato de que todos estén al nivel Y creo que eso va a generar una competencia Muy buena interna Además que esta competencia Que quiere hacer que Yo estoy de acuerdo Hay que hacerla con mejores jugadores ¿Qué competencia podés hacer, boludo? Si tus mediocampistas son Belmonte, Martegán y Medel, Ramírez ¿Competencia interna hay que ir, boludo? Y eso no es culpa de Gabo igual Pero bueno A ver Las sensaciones por momentos Fueron buenas El equipo por momentos Jugó a lo que pretende Lo tenemos que sostener más en el tiempo Lógicamente Perder duele y más de esta forma Con dos acciones de balón detenido Donde tuvimos desaciertos Que debemos seguir trabajando Y llevando al máximo de nivel En cada situación Vamos a hacer un equipo Que va a atacar Ir a buscar los partidos Donde tengamos situaciones de ataque Y vamos a quedar expuestos A retrocesos y a pérdidas Porque el rival puede jugar de esa forma En el primer tiempo Sacando dos situaciones Donde tuvimos una pérdida innecesaria Desde ahí el equipo Volvió a tomar el posicionamiento Que buscamos Con eso se va a ir aceitando las cosas Tenemos cinco entrenamientos Que son pocos No son excusas Y soy el máximo responsable de todo Y siempre lo voy a hacer Cuando perdamos Cuando ganan Serán los jugadores Hay cosas que corregir Los primeros 33 Y el segundo tiempo Fue lo que busco Tener un equipo posicionado En situaciones Y que esas transiciones no existan Faltan aceitar movimientos De donde queremos atacar al rival De las situaciones De duelos individuales Hay que trabajar constantemente No vi Poneme el video La concha No vi las acciones De los goles de Tigre Pero no podemos quedarnos En que si hay errores arbitrales Me gustaría que los partidos Se jueguen más Lo vengo diciendo Desde el primer partido Que dirigí El no hacer tanto tiempo Van a iniciar el fútbol argentino Esto es trabajo Que empiecen los chicos A entender situaciones de juego Y donde queramos atacar De aquel tiempo Hubo 3, 4 situaciones Que era lo que buscábamos No los estuvimos Como en el segundo tiempo Con 33 minutos Al principio del partido Tuvimos para Otra cosa más que quiero decir ¿Por qué nos acostumbramos A que Boca juegue bien Si es que jugó bien Media hora Boludo Con Martín ha pasado lo mismo No hubo un tramo En el segundo tiempo Donde fuimos superiores De 90 minutos Jugamos bien Media hora ¿Por qué nos acostumbramos A jugar bien Un tercio del partido Boludo Otra cosa que me rompe Seguramente las pelotas No, mirá que en el segundo tiempo Jugamos bien ¿Dónde jugamos bien? Boludo Al principio del partido Tuvimos muy buena presión Donde el rival No nos generaba Más de 3, 4 pases Y de ahí generamos situaciones Nos faltan circulaciones Y movimientos más rápidos Para encontrar al jugador En mejor posición Es partido a partido Cada uno se gana el lugar En el equipo de entrenamiento Bueno, si es partido a partido Yo voy a decir el once Que tiene que jugar Contra la gimnasia el miércoles Bray en el Te ataja Romero el miércoles Yo te juro, boludo Que me No sé No quiero decir nada Pero Dios Si ataja Romero el miércoles Yo prendo stream Y me corto la Me corto la por Me ataja Romero el miércoles Me tienen podrido, boludo No puedo atajar Romero el miércoles Ataje Bray Y si nos quedamos afuera Con error de Bray Me chupa un huevo Voy a salir a defender a Bray Porque lo están quemando Tenía que haber atajado hace 6 meses No ahora Pero dejen de ponerlo a Romero Boludo por Dios El miércoles Tiene que jugar Bray en el arco Y el que no consiga conmigo Que se chupa Si tiene que jugar Boca Bray en el arco Lateral derecho Bueno, víncula Dupla central Le Mans el mino Lautaro Blanco de 3 Mitad de cancha Que infierno Mano Mitad de cancha Mitad de cancha Déjenme pensarla Bueno, lo tengo Es lo primero que se me ocurre Sí, lo tengo Bueno En el arco Bray Advíncula Anselmino Anselmino Lema Blanco Miramón Medina Zenón Aguirre Merentiel Ceballos Y si querés Sacá a Medina Y pone a Belmonte Pero es más de lo mismo Tampoco que va a cambiar mucho Miramón Sí, Miramón 4-3-3 Qué cambio Hay un cambio Boludo Te saco a Larquero Te saco a Rojo Te saco a Cabani de titular Te saco a Bueno, tampoco he cambiado Es una garcha el plantel que tenemos Qué querés que ponga Boludo Te saco a Medina Y saco a Zenón Te pongo a Martegani A Belmonte Qué va a cambiar O sea, ya lo que siento yo Boludo Que el nivel de Medina es malo Yo lo amo a Medina Futbolísticamente Me encanta cómo jugar Dicho esto Estás jugando para el OJT Estás jugando muy mal Medina Yo lo digo Si creen Que le debo algo a Medina No Lo digo Estás jugando mal Medina Ahora Sacás a Medina ¿Quién ponés? ¿Entendés lo que te digo? Por eso quiero que vos ganes Un mejor plantel Porque si no Medina juega mal Y sigue jugando Porque no hay otro Que pueda jugar mejor que él Por más que él juegue mal ¿Me explico? Si sacás a Medina Ponés a Martegani O ponés a Belmonte O ponés a Medel ¿Y qué te pensás? Boludo Que vas a jugar mejor ¿Entendés lo que te digo? Es como que Tampoco va a haber tantos cambios ¿Qué dicen Saralegui? Mirá Saralegui es ideal Para jugar de 8 En un 4-4-2 Si querés Lo podés poner Lo podés poner Y hacer la función de Zenón Yo a Zenón no lo saco La otra Que se te ocurre Para no quedar tan ofensivo Podés poner a Zenón de extremo Y jugar Zenón por izquierda Ceballos por derecha Merentiel de 9 Y si querés Podés jugar con Miramón Miramón Belmonte Y Medina Esta también es buena Porque te queda Miramón Belmonte Una especie de doble 5 Medina suelto Y por la banda Zenón y Ceballos Y de 9 Merentiel ¿Por qué saco a Cavani? Me preguntarán Porque Boca para mí Tiene que jugar con un 9 Con un delantero centro Si querés ponelo a Cavani Suplente Merentiel Pero si juega Cavani de 9 Merentiel va a jugar de extremo Para mí Boca tiene que jugar Con los jugadores en su posición ¿De extremo? Ceballos O Aguirre O Zenón No un 9 de extremo Porque si no ya arrancamos Con experimentos raros Vamos a respetar las posiciones Y dejen de poner Meino Y Jiménez Si yo a Jiménez Lo pongo en el segundo tiempo El equipo rival Estaba con 8 jugadores En una zona baja Hay que tener amplitud Para atacar En esas situaciones Yo quiero decir otra cosa Van a decir ¿Qué resultadista De mierda De fútbol? Yo sé que ahora La gente que se cree Que es uno genio Van a decir Que no sé nada de fútbol Pero cuando dicen No lo digo por lo que dice Si no por lo que dicen Algunos sin chas En el segundo tiempo Boca lo tuvo en un arco A Tigre Lo tuvo en un arco Porque iba perdiendo Arrancó perdiendo El partido de Boca Viejo Media hora lo tuvo en un arco Lo generó dos jugadas claras Y después nos metieron Dos goles más O sea Verdaderamente se puede rescatar Algo del partido de hoy ¿Qué carajo van a rescatar? Boluco Atacamos media hora En cancha de Tigre Te juro que me quiero morir Boluco O sea No sé qué crees que este día Boluco No arranqué perdiendo Y no se van a meter atrás Boluco Arrancá ganando A ver Davos No hay que mirar más El fútbol argentino Es una mierda Es una mierda de 30 equipos Los dirigentes Son unos chorros Como la AFA Vean la Premier mejor Amigo Yo te juro Que si no tuviese Boca No iba a ir al fútbol argentino Te lo juro por mi madre ¿Pero qué querés? ¿Querés que mirara Boca Un día para otro Boludo ¿Me estás jodiendo? Dios mío viejo Dios mío Sabíamos que sufrían Los centros al segundo palo Y tuvimos 3-4 situaciones Abajo del arco En esto mentira 3-4 Abajo del arco Por momentos Hicieron bien las cosas Y por momentos Hay que seguir trabajando Tengo un grandísimo plantel Con grandísimos jugadores Mentira Pero está bien que lo diga Una cosa que yo Siento streamer Día que Boca Tiene un plantel corto Otra cosa que hago Lo diga Está bien Que hago no más Hay que decir Tengo un plantel de Pero mentira esto No tiene un grandísimo plantel Tampoco tiene grandísimos jugadores Pero bueno Los vi muy predispuestos A todo lo que fue esta semana de trabajo Fue fuerte a mi forma Lo que yo trabajo Bueno le agradezco a los jugadores de Boca Por tener predisposición En entrenar en la semana Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias a los jugadores de Boca Por entrenar fuerte en la semana A partir de eso Se irán acomodando con los entrenamientos Y los partidos encontrando lo que quiero Que juegue de una determinada manera En los 90 minutos Acá lo banco Acá lo banco hago Que lo que Boca juega así En los 90 minutos No 25 Al principio serán 30 Después 45 Después 60 70 Y eso trabajo De un momento para otro Ojalá tengamos 90 constantes De medida de juego Bueno esto banco Bien Fernando Después hay que ir adaptándonos Y ver al rival como juega Y a partir de eso Generar una idea Y convencimiento De lo que pretende el equipo Bueno esto está bien Creía mucho en la situación Que podíamos Ah sobre Esto sobre la posición de Prentiel Creía mucho en la situación Que podíamos encontrar En esa posición En situaciones de segundo palo Para encontrar esa finalización Por banda de Boca En el segundo tiempo No valió mucho su posición Solo un poco más adentro Y estuvimos por más la banda Con Aguirre De otro lado lo hicimos al revés En el primer tiempo Lo hicimos por izquierda Y en el último por derecha Con Senón metiéndose adentro Con la víncula haciendo más profundo En fin Vamos a ver este partido De verdad Gracias